No quisiera terminar este programa sin recordar a la policía. Marlaska está dejando sin epis a la Policía Nacional. No tiene estos trajes ante la viruela del mono. Y además, queridos amigos, también la policía está denunciando que están tirando de las sobras, de las mascarillas del COVID. Y recordemos de dónde llega la viruela del mono y recordemos que todos estos policías están en un lugar desde donde el gobierno, bajo su paraguas, están invadiendo España. Vamos a ver, no suena esto, acabo de decir que desde el 2022 ha habido 5.000 casos. Lo has dicho. No suena esto a la pandemia del COVID, al final todo deprisa y corriendo, no había máscaras. Se pagaron 2.500 millones por un lado, 500 millones por otro. Y mucho golfo, y mucha golfa, deprisa y corriendo. Recordemos que se llevó la pasta. Deprisa y corriendo. No nos suena esto que no hay epis, que no hay mascarillas, que no hay nada. No nos suena lo mismo que al final deprisa y corriendo cuando la ONS que acaba de declarar la pandemia mundial, que lo ha declarado ya. No nos suena decir, anda, si no hay epis, anda deprisa y corriendo, hay que comprar otros 2.000 o 3.000 millones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Todos los golfos otra vez? Vuelvo a decir, desde una fábrica que se dedicaba a hacer juguetes sexuales, a una ferretería, a empresas sin constituir, se le daban millones de euros de contrato para que trajeran mascarillas. Es decir, no suena lo mismo, que es lo mismo que están montando y dicen, no, no hay epis, no hay mascarillas, la policía no hay mascarillas. Pero si vamos desde el 2022 con 5.000 casos, no me digas que el Ministerio de Sanidad no podía haber previsto la propia industria española, que se puede dedicar a fabricarlas en grandes cantidades. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay? ¿O es que estamos esperando a los muertos? Y cuando se empiezan a poner los muertos encima de la mesa, empiezan los contratos.